En esta ocasión compartimos una captura de la paloma de pluma almendrá, la Shino. Antes de nada quiero hacer mención al joven macho que compite, que es el plumita del Mori, en su modalidad de embreo, participante en la competencia de Guadalcacín en Jerez de la Frontera. Esta competencia tiene su inicio a primero de noviembre y finaliza a primero de mayo del siguiente año. Como en otros lances, demostrando su buena competencia en estas prácticas, este palomo plumita, dentro de sus cualidades y estrategia en su trabajo, hasta esta ocasión no pisotecho. O sea, como se suele decir y en este caso, era un palomo de patas duras. Es un palomo con muy buen instinto de búsqueda y desplazamiento, pero en esta ocasión le gustó bastante la Shino y sucumbió a sus encantos. La paloma, con un buen trasteo y cajón, posee una muy buena conservación y fiel querencia a su palomar. Paloma, experimentada en otras batallas, que finalizó con la seducción y atracción, conduciendo al macho plumita a su cajón. En estas breves secuencias de embreo, hemos visto a la hembra la Shino, de David el Militar, y al joven macho plumita del Mori. Este enrede y posterior captura fue el día 15 de abril de 2020. ¡Suscríbete al canal!